Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estamos aquí en la ciudad de Lázaro Cárdenas que también está conocida como La Uno, como La Uno, y pues bueno vamos a conocerla, aquí vamos a comer ya no comimos aquí en Buenos Tieno Carranza, pero pues bueno, este es el kiosco y pues se ve muy bonito así esta vista y pues vamos a recorrer aquí la ciudad uno también de los municipios de Puebla, del estado de Puebla, muy bonito así que bueno amigos, vamos para allá Puebla 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 Puebla